Bueno amigos pues hoy les traemos un nuevo video de un nuevo tatuaje de Gives of War Espero que les guste, nos vemos Bueno pues amigos aquí vamos a empezar el tatuaje Vamos a empezar a diseñarlo apenas Empezar a ponerme las lineas Hay que dejar las lineas bien marcadas para que el tatuaje quede como bien finito Y se alcance a distinguir bien Bueno aquí le están dando a las lineas para diseñar bien el logo Ya que están terminadas bien las lineas pues va a empezar a rellenar Hoy te está pasando por toda la linea Si en dado caso una linea no queda bien Aquí pasa todo terminado Y aquí ya empieza el color rojo para rellenar En este video me decían, en este pedacito exactamente me decía Que derecho de actor, que una canción, yo no sé por qué Si nomás sonaba la pura máquina Por eso es que volví a subir este video Y tuve que poner esto No sé por qué, que derecho de actor Me decía que el minuto 1.13 Al minuto 2.31 Que fue denunciado por derecho de actor Por la canción de no sé qué Si no había ninguna canción Solo era el ruido de la máquina Y yo explicándolo el tatuaje Pero dejemos eso Y sí Aquí me está rellenando de rojo bien Hasta que quede todo el tatuaje lleno Y se va la calavera bien Hay que seguir vedando Y hay que limpiarse el tatuaje Para que se vea las partes donde no le ha entrado La tinta y volver a pintarlo Como pueden ver Hay mucho rellenar rojo Por eso se tiene que limpiar el tatuaje Para saber dónde se entró la pintura Y dónde no Para volver a retocar las partes Que no se hayan tratocado O no hayan quedado bien Ahí donde ven el diseño En el pecho de la calavera Primero me puse el diseño ahí A ver cómo se miraba Y luego no me gustó Y dije me lo voy a poner en el brazo Y por eso Ahora lo tengo en el brazo Como pueden ver Aquí la calavera ya está rellenada completamente de rojo Y lo que está haciendo el tatuador Es picarle con negro Para que quede el efecto así como oxidadito Por eso me va a hacer unos puntos Para que vaya cayendo el efecto bien Pues el tatuaje Hay que limpiar el tatuaje Para ver cómo va quedando Y para seguir dándole los retoques que le hacen falta Si le hace falta un poquito más de retoque de negro Como para que se vea oxidado O más de rojo Por ejemplo ahí me está tirando los retoques Para que se vea como oxidadito Con una hoja más delgada Para que se vea mejor el tatuaje Yo voy a sacar el target pues amigos ahora les voy a mostrar como quedó el tatuaje ya terminado yo voy a mostrar como quedó el tatuaje hay que acercarse así quedó el tatuaje ahorita todavía está herido hay que estar echando vitacilina para que cicatrice espero que les haya gustado y nos vemos en otro video denle like si les gustó y comparta, gracias, nos vemos